Cuando miraba en tus ojos, tan verde como el mar, pues te quería abrazar y que tú fueras ya de mí, para tenerte conmigo y en mi corazón, hay amor, hay amor, hay amor. Hay amor, hay amor, te quiero recordar tu forma de caminar con ese cuerpo sensual que no lo puedes entregar. Hay de mí, hay de mí, hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí, hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí. Hay de mí, hay de mí.